Bien, y atención con esto, porque el coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional, confirmó que criminales vinculados al tren de Aragua han ofrecido 40 mil dólares por su vida. En entrevista con un programa dominical, señaló que se pudo conocer que esto proviene del penal de Tocorón, en Venezuela, donde está recluido Héctor Guerrero. Él es líder del tren de Aragua. Asimismo, anunció que se solicitará la detención preliminar de Wanda del Valle Bermúdez, pareja del abatido delincuente Christopher Fuentes González, más conocido como Maldito Cris. También indicó que se ha emitido una alerta azul para dar con su paradero. Los principales cabecillas de la Organización Criminal del Tren de Aragua están detenidos. Los principales cabecillas y los otros identificados. Es por eso su desesperación en ofrecer dinero contra los profesionales que actúan del brazo de la ley, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos no van a tener, señorita periodista, el tren de Aragua no va en el Perú, no va. Acá lo que va es la ley representada por la gloriosa Policía Nacional del Perú y las instituciones tutelares. Estamos trabajando, Wanda del Valle Bermúdez, en este momento, señorita periodista, bajo el liderazgo de mi comandante general y estrategias muy bien diseñadas por el prestigioso Ministerio Público y San Juan del Urigancho, Poder Judicial del Cono Este, San Juan del Urigancho. Ya se ha incoado la detención preliminar. Tenemos una alerta azul proactivamente generada por la Policía Nacional. Gracias.